Bueno, Laura Herrero, vamos a hablar de ese problema que ahora que viene el verano... ...se plantea a todos los que tienen perro, pero sobre todo perro... ...hay otros animales, gatos, etcétera... ...ya con los cocodrilos, serpientes y de tal... ...bueno, pues eso vamos a dejarlo aparte, ¿no? Sí, de momento los perros, el otro martes hablabais de viajar con perros... ...hoy vamos a hablar de no viajar con perros cuando nos vamos de vacaciones... ...y por lo que sea, pues no cuadra en nuestro plan... ...o al hotel al que vamos, la playa a la que vamos, no admite perros... ...la prioridad es quedarnos tranquilos nosotros de que nuestro perro va a estar bien... ...y también que el perro sepamos que no nos va a echar de menos en vacaciones... ...por eso he invitado a David Fernández de Mera, que ya ha estado en otras ocasiones... ...porque él tiene un hotel, Best Can, en el que tienen piscina, tienen juguetes... ...tienen parques, con lo cual seguro que el perro no nos echa de menos... ...la vida social del perro debe ser entretenidísima ahí, David, buenos días... ...buenos días, ¿qué tal? ...el perro en la piscina, conocer a perras, perra conoce perro, perro conoce perra... ...serge el amor... ...una cosa llega a la otra, es decir, ¿y cómo os conociste? ¡Au, au, au! Pues estábamos ahí en Best Can, y tal... ...me cantaron la piscina... ...jo, Best Can, es que claro, qué nivel... ...a veces en suites también, de lujo... ...en la suite, imagínate... ¿Es una piscina normal, con profundidad normal? Nosotros fuimos los pioneros para poner realmente unas instalaciones para ellos, ¿no? Entonces decidimos instalar unas piscinas que ellos tuvieran acceso si querían... ...o sea, la instalación está libre totalmente cuando ellos quieren... ...hay una zona que empieza la piscina que cubre muy, muy poquito... ...prácticamente, ¿no?, para los que le dan un poco de miedo... ...y hay alguna que sí que cubre un poquito más, hasta medio metro aproximadamente... Pues bien, ¿no? Me parece... No, no, medio metro, claro, medio metro es el tamaño a lo mejor de un... ...dime una raza que hay... Síguela, a lo mejor ocurre... Para lo best, ¿no? Es como cruzar el mar rojo, más o menos, sí, sí, sí... Hay una incluso que tenemos que tiene cascada, que es en la de los aditos... ...y otra que tiene piscina de bolas, que es la de los pupis, para los cachorros... Bueno, eso ya lo pasan bomba, claro... Sí, sí, no paran, la verdad... ¿Es recomendable dejar un animal unos días, cuando volvemos, no siente de algún momento... ...o se siente abandonado, como puede ocurrir con los niños... ...que a veces te miran mal cuando regresas? Hablando de comportamiento, sería recomendable y aconsejable... ...porque no es bueno que dependan tantísimo del dueño, ¿no? Pero es cierto que tenemos perros que tienen algún problema... ...a lo mejor alguno con ansiedad por separación o algo de eso... ...que sí se debería pautar un poco la entrada... ...por norma general no hay ningún tipo de problema... ...más que al principio cuando viene así un poco por imitación... ...empezan a ver cómo funciona aquello, cómo se juega, rutinas... ...estamos muy encima de ellos porque somos bastantes trabajadores para las plazas que son... ...son solamente 40 habitaciones... ...entonces nos permite estar muy, muy encima de ellos... ...que realmente están haciendo todo el día... ...pues como si comparamos con un niño que ya que dices es como si van a un parque de atracciones... ...están jugando a la piscina, si quieren sol, si quieren sombra... ...con su música, comida de la carta, o sea que... Y luego me imagino que los separáis también por manadas... ...porque al final siempre está el perro que quiere hacerse el líder de la manada... ...que compite con otros... ...perro, o sea porque eso es como los humanos... ...alguien quiere mandar... ...hay que discuten, claro, lógicamente... ...entonces cada uno tiene su habitación, totalmente individual, cada uno, ¿no? ...y luego lo que solemos hacer son pandillas que interactúen entre ellos... ...perros sociables, perros parecidos, que no haya nunca problemas, lógicamente... ...tenéis perros frikis... ...yo creo que hay de todo ya... ...sí, no, no, porque el día del orgullo friki... ...también hará falta un perro friki... ...que es distinto de los demás, que no es bueno ni malo, es... ...diferente, ¿no? ...sí, pero hay perros friki, supongo, claro, como los dueños... ...porque dicen que el perro se parece mucho a su dueño... ...tenemos perros de todo tipo, tanto de de grasas como de comportamiento, la verdad... ...cada perro tiene sus locuras, de verdad, si me dices que mi perro está loco... ...en realidad todos los perros están locos porque todos tienen sus cositas... ...que al final son graciosas... ...pero lo que comentabais antes... ...de cuando si el perro luego pues está raro porque lo hemos dejado... ...es verdad que está muy bien dejarles... ...porque así se acostumbran a estar sin nosotros... ...acostumbran a interactuar con otros perros... ...y evitamos un poco esa separación por ansiedad... ...que ya trataremos también en otra ocasión más... ...en profundidad, pero es muy curioso porque además me ha pasado con Lobezno... ...pero me ha pasado también con otros perros... ...cuando vuelves de vacaciones y le recoges... ...está como enfadado, es como... ...como me has abandonado... ...eso es, al principio te reciben con alegría... ...y no te dicen perra... ...sí, sí, sí, además no te hacen caso... ...te miran como de reojo, no vienen ni están encima de ti... ...son recorosillos en eso... ...la verdad es que hay de todo... ...hay algún perro que sí, a lo mejor le pasa un poco eso... ...hay otros que al revés, que no pasa nada absolutamente... ...y muchos incluso, en nuestra experiencia, vamos... ...que en nuestros clientes, luego hay dos o tres días... ...que están un poco como cansados, como agotados... ...como demasiado tranquilos, con demasiadas actividades... ...están como... ...y los hay que no querrán irse del hotel... ...y los hay que vienen directamente y sueltan... ...y van corriendo los parques, ya saben a lo que van y... ¿Dónde estáis? ¿Cuál es la ubicación del scan? Cuando abrimos el hotel, ya vivíamos profesionalmente esto... ...hace bastantes años, ya cuando abrimos el centro... ...buscamos un centro que fuera muy diferente... ...realmente lo que buscamos es un centro... ...donde a ellos, los perros, no le molestan a nadie... ...no al revés, que normalmente se suele abrir... ...donde los perros no molestan... ...nos fuimos un poco más retirados de lo que queríamos, cierto es... ...y estamos entre las provincias de Toledo, Madrid y Ávila... ...es entre Almoros, que es un pueblecito de Toledo, el último... ...y Cenicientos, que también, pues igual, exactamente igual... ...tenemos un servicio de domicilio también muy bueno... ...lógicamente por el tema de la distancia... ...pero allí la verdad es que es idílico para ellos, es un... ¿Y existe la posibilidad de dejar al perro y que en ese periodo de tiempo... ...sea educado? Porque hay perros que son especialmente rebeldes... Sí, sí, de hecho muchas veces nosotros realmente hacemos de todo... ...durante la distancia, pues, hacer clases de obediencia... ...de socialización, obediencia avanzada... ...agility, comportamiento... ...agresividad a lo mejor frente a otros perros... ...de todo un poco, ¿no? De hecho es aconsejable, alguna vez a lo mejor se quede alguno... ...pues dar alguna clase para que el tío también, pues... ...dejo esto un poco, que salga la... O sea, cuando paso el perro te lo guardan y hace un máster... Tipo Froilán, en el campamento de Siguenza... Bueno, que a lo mejor la solución para Froilán era Vescan... ...claro, primero con las pupis, las bolas y tal... ...luego chapoteando en la piscina a su nivel... ...y luego sujeto a sociabilidad... Que os la lío... Y les dais un diploma también, un diploma... Y luego fin de semana, si lo hace mal, lo dejáis salir... Sí, 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 con la copeta vigilándolo... ...mira quién sabe, a lo mejor todavía hay posibilidad de hacerlo... ...un ser de provecho... No digo persona o perro, pero ser... Pues puede ser un buen momento para esos perros... ...que no tienen buen comportamiento... A veces perros pequeños, esas mascotas del calentón de invierno... ...que nos han contado muchas veces... ...que luego son un problema educarlos y tal... ...porque además es muy pequeño... ...bueno, pues también dejarlos el verano... ...y que se eduquen un poco, ¿no? Nosotros durante todo el año estamos abiertos... ...estamos haciendo educación continuamente... ...todos los problemas, ¿no? ...prácticamente... ...pero durante el verano a lo mejor... ...como si tiene más gente que va mucho más por una demanda... ...lógicamente de vacaciones... ...hay gente que aprovecha ello, ¿vale? ...para dar una clase... Oye, pues nada, ahí está Best Camp... Tienen también televisión y lo musical... ...que es algo que también... ...que me ha hecho muchísima gracia... ...para que esté entretenido... ...se actúan, se grabarán... ¿Y qué imágenes les ponéis? A principios ponemos documentales... ...pero no había problemas... ...sobre todo empezaban a aullar... ...alguna historia y tuvimos que quitar... ...y ponemos dibujos... Nada de tintintín y cosas parecidas... No, no, lo que ponemos realmente... ...es como un entretenimiento más... ...igual que por ejemplo tú... ...si tienes perrozas en casa... ...y ves que se queda también mirando... ...a lo mejor no dejas en un entretenimiento... ...y que lo que queremos es que estén ocupados... ...de una forma o de otra... ...para que se distraigan... ...a lo mejor esa ansiedad también por separación... ...muchas veces al estar entretenidos... ...se olvidan... ...hay una cosa que a lo mejor llama la atención... ...que por ejemplo para nosotros es la siesta... ...allí la siesta es sagrada... ...es decir, a la hora del mediodía... ...todos comen, van para su habitación... ...y no oyes absolutamente nada... ...100% de ocupación... ...por ejemplo este fin de semana hemos estado... ...nada, no oyes absolutamente nada... ...ni por la noche, ni por la... ...hay varias viviendas que vivimos... ...y residimos allí en el propio centro... ...por seguridad, por atención y por todo... ...y la siesta es sagrada para ellos... O sea, mira, es una solución... ...para muchos barrios de Madrid... ...Best Khan en cada barrio... ...se se entera Carmena... ...y ponen el... ...la siesta... ...el Soviet Maravillas... ...el Soviet Fortaleza... ...con los niños no funciona... ...bueno, a lo mejor no funciona... ...porque no los han llevado a Best Khan... ...también es cierto, sí... ...quién sabe... ...bueno, muchas gracias David... ...y mucha suerte... ...gracias Laura... ...eh... ...Orange... ...queda un día... ...para vender sus acciones de Yastel... ...A Orange... ...a 13 euros... ...luego no digan... ...ay, es que se me pasó... ...no se me pasó... ...es que no estamos en lo que estamos... ...pues es... ...queda un día... ...sí, sí, pero es que además... ...nos ofrecen en Orange... ...13 euros en metálico... ...por cada una de nuestras acciones de Yastel... ...y es además... ...una oferta valorada positivamente... ...por el Consejo de Yastel... ...así que vayan a su banco... ...a su entidad financiera... ...si desean aceptar esta oferta... ...y tengan en cuenta... ...que solo queda un día... ...hay una web para informarse... ...o pa... ...orangeyastel.com... ...y un número de teléfono... ...es gratuito... ...es el 900... ...838... ...454... ...900... ...838... ...454... ...y en la CNMV... ...tienen más información... ...bueno, vamos a una pausa brevísima... ...y nos vamos a Alquésar... ...en la provincia de Huesca... ...para mucha gente será una sorpresa... ...pero es que toda Huesca... ...que es una provincia enorme... ...Huesca es grandísima... ...lo que pasa es que hay poca población... ...pero muy buena... ...o sea... ...bueno, pues Alquésar... ...es uno de esos sitios especiales... ...que han encontrado Víctor de la Serna... ...y en Garnajiménez... ...y nos van a decir... ...dónde se come... ...cómo se bebe... ...con los vinos del Somontano... ...maravillas... ...y luego las cosas que hay que ver en Alquésar... ...que aunque parezca increíble... ...hay muchas cosas que hay que ver... ...y luego la receta... ...este es el clásico Aragones por excelencia... ...el pollo al chilindrón... ...pero hecho como Víctor de la Serna sabe... ...el que me hacía...